No sé mucho que leí tu carta y sin fuerzas Para contestar mil pedazos al viento nos separarán Hombre, casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando Acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia No son todo para mí, siempre hay algo que me hace volver Siempre he escuchado, ya no te creo Porque no te entiendo, porque estás tan lejos Siempre he escuchado, ya no te creo Porque no te entiendo, porque estás tan lejos Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio Ya no te creo, porque no te entiendo Porque estás tan lejos Sofía Gracias por ver el video.